Indudablemente la inminencia de las elecciones tensa, como en todas las elecciones, los nervios de los operadores de la City. ¿Cuál es la especulación que se hace allí? Una derrota del gobierno marcaría la debacle política que acompañaría la debacle económica que ya están leyendo. Pero no es necesariamente el factor que determina esta verdadera corrida, esta huida del dólar, que como te digo, se suma a otros elementos de inestabilidad financiera. El martes, después de las elecciones, vencen 532 mil millones de pesos en LEVACs. El Banco Central, para renovar esas LEVACs, o sea, para convencer a los inversores de seguir apostando a las LEVACs, les va a tener que pagar cada vez más interés. Ya les está pagando un 26,5% anual de interés. Ahora, ¿qué pasaría si ahora que desmantelaron todos los controles sobre las tenencias de dólares de los bancos, los bancos fueran a pedirle, por ejemplo, al Banco Central, pesos prestados para comprar dólares? Se los tendrían que dar, porque ya no hay ninguna restricción. Y si lo hacen mañana, aprovechando que el Banco Central tiene que dar muestras de fortaleza antes de las elecciones, y si lo hacen pasado mañana, estos episodios son muy riesgosos porque espiralizan expectativas, y precisamente es lo que el Banco Central intenta frenar cuando sale a vender. Bueno, esta gestión del Banco Central decía, no vamos a intervenir. Ahora les doblaron la mano y encima el dólar subió, como te decía, 7 centavos en la segunda jornada de máxima intervención desde el año 2003. Casi 600 millones de dólares, una enormidad lo que tuvo que salir a vender. Cuidate por ahí, Berco, que ahora vamos con el informe de los bici voladores. Es lo que estabas diciendo vos, Gustavo, recién, ¿no? Eso, bueno, justamente, el modelo oligárquico pretende dejar un tercio de los argentinos afuera, totalmente excluidos del sistema, y naturalmente no tiene otra salida más que la represión. Ya en la historia argentina lo hemos vivido con Roque y otros personeros. Ahora, además del dólar, tenés imparables los precios, porque obviamente si se mueven los LEVAC, el 15, como bien dice Alejandro, o antes, esto va a presionar, va a impactar en los precios, y está acelerando las condiciones para una medida de fuerza de todas las centrales sindicales. Y en este momento, si bien es cierto, y vos aclarás muy bien, que Macri va a seguir siendo el presidente, el pueblo creo que está demostrando mucha madurez democrática y mucha unidad en la acción, y es lo que tenemos que seguir fortaleciendo, porque estos tipos son monos con navaja. O sea, la oligarquía, cuando ya se le acabó el experimento, y se pone al desnudo, que ya no tiene consenso social, y claramente empieza a responder de manera bruta, de manera represiva y de manera genocida.